Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero mostrarte cómo puedes generar hasta $1,200 dólares al mes con System.io. Atentos que System va a ser la herramienta que nos va a permitir conseguir este dinerito porque nos va a facilitar la construcción del embudo que te voy a mostrar que es increíblemente sencillo pero muy, muy convertidor. No te vayas, va a ser un vídeo muy cortito y voy a darte un regalito al final para darte una motivación extra y que puedas acortar el tiempo en el que puedas generar estos ingresos con System. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, esto es System, ya lo conoces. He hablado muchísimo de él en mi canal. Ya sabes que tú puedes tener tu cuenta gratuita simplemente poniendo tu correo electrónico le das a Get My Free Account y ya la tienes gratis. No tienes que hacer nada más. Además, puedes elegir el idioma español, por ejemplo. Ya está. Mira cómo rápidamente tienes tres túneles, dos mil contactos, una comunidad, un blog, un curso, estudiantes ilimitados, envíos ilimitados de correo, crear tu propio programa de afiliados, cero costes y soporte 24-7. De verdad, es 24-7 y es muy pero que muy bueno. Y lo que vamos a hacer en System es construir embudos de este tipo. ¿Ves? Este tipo de embudo que es My Ultimate Guide to Raging 1000 Per Week. Esto está en inglés, pero tú puedes trasladarlo al español. Libera este Plug & Play Affiliate System que está hecho para ti, consigue cash flow, crea ingresos pasivos, incrementa tus ganancias potenciales, bla, bla, bla. Correo. Me das el correo electrónico y yo te doy la guía. Gratis. Este embudo es muy bonito y es bastante convertidor. ¿Qué lo hace bonito? Los colores. Fíjate que tiene una coherencia de color súper buena. Y la imagen, la imagen que tiene aquí es súper súper bueno. Es el mismo producto, pero está presentado en tres formas distintas y eso lo hace muy pero que muy atractivo. Viene la política de privacidad, todo en orden. Esta página está muy bien y es muy, muy convertidora. ¿Dónde la puedes poner? Tú puedes poner esta paginita en un montón de sitios. En Warrior Plus, en Hotmart, en Jibisu, en Payhip, en Gumroad, en donde tú quieras. Es gratis y les vas a dar esta guía que te voy a mostrar en un momentito. Cuando ellos se suscriban aquí y pongan tu correo y le den a Get Guide, fíjate qué bonitos los botones, cuando le den ahí van a llegar a esta página de gracias. Gracias y bienvenido a los mil por semana. Viene un video explicativo que es exactamente lo que te estoy diciendo ahora mismo. Puedes ponerlo y dice Descarga mi V-A-F-T que es el nombre de la guía. Si le damos clic aquí, nos va a ir a descargar. ¿Ves? Lo voy a abrir en una pestaña nueva. Ahí está. Una guía. ¿Ves? 18 paginitas en el cual vemos V-A-F-T. Va a ir a la fila en Fast Track. Bienvenidos, bla, 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 bla. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, otro. ¿Cuánto puedo ganar? Bla, 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 bla. Y aquí vienen unos dineritos explicado, genial, todo muy bonito, guay, guay, guay. Nosotros es lo que le vamos a entregar a la gente completamente gratis. No tenemos ningún problema. ¿Qué vamos a ganar? Primero, actualmente con los últimos cambios que ha hecho System, cuando alguien se da de alta en la cuenta gratuita y va a pagar desde su mismo dashboard, desde su misma cuenta, ya no te pueden quitar esas comisiones como antes que te las robaban. Ya no. Bueno, eso está bien. Nos han cubierto de la espalda, bien por ellos, bien por nosotros. Y luego dice Create your free LeadLibs account. ¿Por qué? Porque aquí estamos promocionando también LeadLibs. Pero puedes cambiarlo y poner otra cosa aquí. Y luego dice Discover my favorite MMO program, que es Make Money Online Program. ¿Y qué vamos a poner aquí? Lo que nosotros queramos. Un programa nuestro, un programa de afiliados, un programa high ticket. Y luego dice Get your own viral funnel like this one. Atentos. Más dinerito aquí. Este embudo yo se los voy a dar pagando, pagando. Si quieren el embudo tal como te lo he mostrado a ti, que es esto, más esto, más esto, lo pueden tener, pero pagando un dinerito. Como ves, hay ganancias por todas partes. Y aquí hemos puesto también enlaces de afiliado. Aquí, System de afiliado, LeadLibs, es afiliado. UBAFT, esto está en Warrior Plus y es de afiliado. Y tu programa favorito, ese lo tienes que poner tú sin problema. Y aquí te dice lo que puedes ganar cuando tú promociones estos productos. Te da aquí hasta $8,240 dólares. Pero si tú no tienes un producto de este tipo o de este tipo, bueno, pues $2,200 dólares sí que puedes conseguirlos ya sea con el programa de System, que te da 60% de comisiones mensuales, con LeadLibs que ya te da hasta el 50%, con este mismo embudo que te da el 60% y tu programa de afiliados favorito. Este es un embudo bastante, bastante bueno que yo te voy a regalar. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que tú puedas coger este embudo, lo pongas en System, ves aquí lo tengo, One Week y B-O-F-T Thank You, le voy a dar a editar página. Tú vas a modificar los enlaces. Aquí no tienes nada que hacer. Me voy a ir de aquí sin guardar cambios y aquí en la página de gracias es donde tú vas a modificar los enlaces para generar los dineritos. Aquí en la descarga que la subirás tú a tu sitio y la pondrás ahí. La cuenta gratuita, fíjate que aquí viene un enlace de afiliado. Aquí vas a poner tu propio enlace, no el que está ahí, sino el tuyo, el propio. Aquí vas a poner tu enlace a LeadLibs y aquí vas a poner el enlace al programa que tú quieras, a tu programa favorito. Y aquí, si tú quieres vender este embudo, vas a hacerle una página de ventitas o le das directamente un botón de PayPal y ya está, la gente va y si quiere lo compra y si no, no lo compra. Listo. Eso es todo. Aquí pones tu nombre, tu imagen si quieres y no lo dejas así y ya está. Me voy a salir y este embudito lo vas a tener para ti para que lo disfrutes y puedas generar ingresos. Además, tenemos este otro que se llama Passive Income Funnel. Es este, te lo voy a mostrar. Fíjate que el estilo es igual, muy atractivo, Maximar Your Earnings, Unlash The Power of Recurring Commissions y esto también es para promocionar System, entre otras cosas. Fíjate que dice aquí, Reclama tu guía gratuita ahora y empieza a construir riqueza en piloto automático. Los reclamos son super heavys, pero oye, es lo que funciona. Este es otro modelito, el mismo producto, es distinto, tiene un atractivo diferente, esta línea amarilla es súper bonita, se lo hace ver súper bien y luego voy al embudo este para que lo veas, este es esta página, esta es esta página que es la página alternativa y luego está la página de gracias que la vamos a ver aquí que es esta. Mira, gracias y bienvenido, estoy muy contenta, bla, 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 porque ingresos pasivos, crea tu cuenta de System para que puedas duplicar este embudo. Atentos, yo les voy a regalar esto para que dupliquen el embudo y entren ya con mi enlace de afiliado. Y aquí empiezas a poner tus propios enlaces de afiliado, contenido de calidad y pones tu enlace de afiliado al contenido que tú quieras o le cambias esto. Resultados probados, Get Access. Y aquí, por ejemplo, yo tengo un enlace de afiliado para InVideo, tráfico rápido para MMO, Proven Boyer Traffic. Y aquí yo tengo un acceso a solo ads y ganarme comisiones en las tres cosas, además del embudo. Y aquí dice el funnel setup upset, consigue tu cuenta para duplicarlo y lo mismo, ves, importa el embudo y también tiene campañas de email. campañas de email para que tú puedas tener todo completito. Y para tener esto, primero se tienen que dar de alta, ves, aquí me tienen que dejar su correo y yo ya lo tengo o aquí y ya tengo el correo. Y además, esta tiene el adicional de una campaña que se llama Passive Income Campaign. Vamos a darle clic a Passive Income Campaign. Y aquí viene la bienvenida, cómo ganar 100% de comisiones, construir la lista, el call principal, si necesitas Passkite, bla, bla, bla. Le voy a dar a esta, ya está montada la campaña, tú no tienes que hacer nada y aquí tú vas a poner donde dice Get Free Access Now el enlace a tu embudo. Cambias la firma por aquí y ya está listo, te sales, te vas al siguiente y también cambias los enlaces. Dos oportunidades excitantes, recientemente lancé bla, bla, bla. Aquí lo cambias, aquí lo cambias, aquí lo cambias, aquí modificas también este enlace. Son enlaces que están preparados para vender este mismo producto pero tú puedes modificarlo cuando quieras y puedes generar comisiones con esta campaña que ya te han dado, este embudo que te dan para que puedas conseguir correos y promover productos. Como ves, Marketer, es relativamente sencillo generar ingresos pasivos con System. Ya te he dado estas dos formas y los dos embudos, los dos te los voy a regalar. Aquí abajo vas a encontrar los enlaces para que te puedas descargar estos embuditos, ambos, puedas modificarlos a tu gusto y pon los enlaces que tú estés promocionando y ya esté en el mercado anglo o en el mercado en español. Recuerda que traducir ahora es muy fácil con la inteligencia artificial y lo voy a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes generar hasta $1,200 dólares por mes con System. Recuerda que los enlaces los tienes aquí abajo y puedes ponerlo en práctica cuanto antes y empezar a generar cuanto antes. No me queda más que agradecerte el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande y te recuerdo que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!